Hola, soy Carolina Iglesias, en Internet se me conoce como Percebes y Grelos y soy la embajadora bisexual de ICTETFETER. Acepté ser embajadora bisexual porque las ideas que probé me gustan mucho, sobre todo la idea de que todo mejora. En mi caso he tenido suerte o lo que sea, aunque la bisexualidad está tan invisibilizada que ni nos acosan por eso, o sea, ya por otra cosa a lo mejor, pero mi principal enemigo era yo porque la bisexualidad está tan invisibilizada en realidad que yo tampoco me atrevía a formar parte de eso porque no tenía ningún referente, por ejemplo. O sea, no he vivido en un entorno hostil en este sentido, pero yo decía, si no conozco a nadie bisexual y toda la gente que conocía, pues a lo mejor en su caso sí que era una transición. Entonces todo el mundo que yo tenía a mi alrededor me decía, es una transición. Y entonces yo decía, pues es que yo de momento siento que las dos cosas me gustan. ¿Qué hago? Entonces hubo un momento en el que decidí asumirlo, que era bisexual. Hace cuatro años asumí que era bisexual y todo ha mejorado en realidad porque yo tenía esto en la cabeza. O sea, era un pensamiento que me perseguía, estaba bien, estaba viviendo, pero yo sabía que algo no estaba asumiendo, que estaba como negando una realidad que cada vez era más evidente. Y hubo un momento en el que decidí ser honesta conmigo misma y decir, ¿te gustan las mujeres? ¿Te gustan los hombres? ¿Cómo se llama esto? ¿Bisexualidad? O sea, para adelante con ello y soy muy feliz. O sea, asumiendo mi sexualidad he recibido un montón de tópicos. O sea, sí que hubo un acoso pasivo a lo mejor de decirte como de, eso es que eres bollera o eso es que en plan, eso que no es nada. No, soy bisexual y lo tengo clarísimo. Y tenerlo clarísimo era lo que necesitaba para estar bien en este sentido. Creo que hacen falta referentes en general, pero las bisexuales y los bisexuales estamos, verdaderamente, o sea, es que no mucha gente dice que es bisexual públicamente, cada vez más. Y si diciendo yo que soy bisexual una persona se puede identificar conmigo, pues ya está, es que lo he hecho todo bien en esta vida. Así que, pues si tú estás en una situación como la mía, lo que puedes ayudar desde tu parte es contando tu historia. En vídeo o escribiéndola y compartiéndola con nosotros y con el mundo en estas redes sociales. Y recuerda que todo mejora.